Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Cuéstame el camino que yo voy Tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero besarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero besarte a besos despacito Quema las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ganas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides su apellido Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero besarte a besos despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero besarte a besos despacito Quema las paredes de tu laberinto Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Quiero enseñar a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus ganas de peligro Hasta provocar tus gritos Que olvides su apellido